Loco por tocar tu mano, por acariciar tu pelo Loco por ser tu enamorado, loco por ti Loco por ti, bebé Loco por besar tus labios, por acariciar tu pelo Loco por ser tu enamorado, loco por ti De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby Contigo siento algo raro, tu no ves como me pongo, cuando pasa por mi lado Ese tumbao que tiene, me tiene hipnotizado, déjame comerte eso que tiene ahí abajo De seguro que te va a gustar, mi número te voy a dejar, por si te decide a tu disposición voy a estar Pero no lo pienses mucho, que mi corazón ya no aguanta más Contigo siento una curiosidad, eso lo noto cuando tu mirada conmigo la choca esos ojitos con maldad Déjame llenarlo de felicidad De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby Y es que tú estás buena fuera del sistema Y todas tus amigas a ti te tienen de más Pero no hay problema, más suerte le quema Que todo lo que te va ahí conmigo son cosas buenas Y para los que hagan, que se mortifiquen Y que dibujen un mapa para que se ubiquen Que no busquen explicación para que le expliquen Yo solo en una habitación, mami, baje el switch Oye bebé, es que estoy Loco por tocar tu mano, por acariciar tu pelo Loco por ser tu enamorado, loco por ti Loco por besar tus labios, por acariciar tu pelo Loco por ser tu enamorado, loco por ti De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby De ti estoy enamorado, dime como hago yo para estar a tu lado, baby Wi-Fi, la señal musical, junto al santo niño 777, tranquilo y carniel, díselo yocasta, tu mi gatín Wi-Fi, el santo niño